Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más. ¿Cómo está mi familia, mis amigos, perdón, mis suscriptores, queridos y amados? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo anochecen? Bueno, les cuento. Otro día más con frito. ¡Qué rico! Sí, pero no se embullen, no. Ya está el último día. Vuelve el calor. Bueno, no es que el calor sea malo. El calor es rico también, pero es como todo, señores. Esto es exceso, es malo. El frío en exceso es malo, el calor en exceso es malo, el comer en exceso es malo, dormir en exceso es malo. Los excesos son malos. Bueno, este video quiero dedicárselo a una de las amigas de mi hija, de mi hija menor, de la chiquita. Mi niña hermosa me dijo, mi hija, que tú te suscribiste a mi canal. Gracias por el apoyo. No digo tu nombre porque no tengo tu permiso y hay que respetar eso. Pero tú sabes, tú sabes. Ellas están, ellas se conocen desde la primaria, imagínense ustedes, y ya están en la universidad, gracias a Dios. Y mi niña, muchas gracias por ser esa amiga que ya casi no existe, la que está en las buenas y en las malas, la que siempre está allí, como dice la canción. Señores, esta niña vale en oro lo que pesa. Es una niña que valora y sabe ser amiga, sabe ser amiga. Como les repito, ellas son amigas desde la primaria. Mi niña hermosa, Dios te bendiga, te siga bendiciendo a ti, a tus padres, a tu familia. Gracias por ser la amiga que eres de mi hija. Gracias porque estás en las malas con ella. Sí, porque en las buenas todo el mundo está, ¿sí o no? En las buenas, muchachos. Bueno, aparece esta gente que tú, ¿qué volás? ¿Quién tú eres? Pero en las malas, ¡ay mamá Inés! En las malas desaparece todo el mundo como por arte de magia. Y si te vi, ¿quién tú eres? Ni te conozco. Pero esta niña, esta niña sí le da valor a esa palabra tan bonita y que cada día existe menos, amistad. Mi niña, gracias. Gracias por estar ahí para mi hija siempre, en las malas, porque en las buenas siempre está todo el mundo. Estoy muy agradecida contigo. Yo soy una persona muy agradecida. Mi niña hermosa, gracias, gracias por todo ese apoyo, ese cariño que tú le tienes a mi hija. Te deseo muchos éxitos. Sé que los tienes y los vas a seguir teniendo. Eres una niña súper, súper inteligente. Linda por dentro, linda por fuera. No cambies. Sigue siendo el ser humano que eres. Un ser humano maravilloso. Mi niña hermosa. Personas como tú cada día, tristemente hay menos. Yo te deseo todos los éxitos que sé que los vas a tener y que los estás teniendo. Eres tan inteligente, tan, tan inteligente. Y gracias nuevamente. Muchas gracias. Estoy muy agradecida contigo por ser la amiga que eres. Por ser ese apoyo para mi hija. Por ser esa compañía. Por estar allí siempre, siempre. Gracias, mi niña hermosa. Muchas bendiciones. Cuídate mucho. Vales muchísimo. Y que siempre siga esa amistad, esa hermandad entre ustedes. Y que eso no se rompa nunca, 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 nunca. Y que siempre estés allí en la vida de mi hija. Y que mi hija siempre esté en la tuya, mi niña hermosa y preciosa. Un beso hasta donde estás. Y nada, todo, todo lo mejor para ti, mi princesa preciosa. Y muchos besos y muchos, pero muchos agradecimientos de mi parte, mi preciosa hermosa. Y bueno, dicho esto, les cuento. Señores, ¿a ustedes nunca les ha pasado las famosas metidías de pata? Esa de que, ¡ay, estás embarazada! Y te ven así con cara de matarte y te dicen, ¡no! ¡Ay, perdón! O esa de, ¡ay, es tu papá! ¡No! ¡Es mi marido! ¡Oh! Permiso. ¿No les ha pasado eso? Bueno, a mí mi juventud me pasaba mucho porque era como que no conectaba el cerebro con la boca. Y entonces la soltaba así como, ¡trah! No, pero ya aprendí, ya. Prefiero quedarme calladita, me veo preciosa. Así que calladita, me veo más linda. Así que yo, miren, calladita. Pero sí, en mi juventud. Era así como me atrabanca la muchacha. Y eso lo aprendí, eso lo aprendí en el otro pueblo donde yo vivía. Que la juventud éramos así, como que lo soltábamos todo. Y no lo pensábamos. Y claro, imagínense, nos metíamos en cada problema, en cada lío. Que aquello, vaya, era terrible. Ahora que lo recuerdo me río porque digo, pero muchacha, pero la verdad que tú... Vaya, era muy suelta de lengua. Sí, porque uno tiene que pensar, caballero, como tú vas a ir a decir, ¡ay, camarada! No, estoy gorda. Oh, perdón. O sea. Y me pasaron tantas cosas que yo dije, no, espérate, déjame, déjame no preguntar ni meterme en lo que no me importa. Porque uno se mete en lío. Eso es como los chismes, miren, señores, cuando yo trabajaba. Siempre en los lugares de trabajo, y no me dejarán mentir, el chismerillo es... Vaya, está la orden del día. Ahí es chisme las ocho o diez horas de trabajo. Eso es, ¡ay, te enteraste! Y supiste que esto aquí y lo otro. Y se... Ustedes saben, ¿no? El chismerillo, ya. Y no es que nos guste, no. Pero nos entretiene, sí. Pero yo tengo un problema. Que a mí se me olvida el famoso chisme. Bueno, de siempre, o sea, yo lo escucho, ¿verdad? Y lo disfruto en el momento, pero ya después, ¡puf! Como que me vuelvo a meter en mi mundo. Y el chisme se me olvidó. Y en mis lugares de trabajo, ese era mi eterno problema. Y mis compañeros de trabajo hasta se enojaban conmigo. Enojadas y reclamando y todo. Pero Mari, pero que tú no me dijiste. Sí, porque el chisme venía caminando. Y cuando llegaba donde mí, y me lo decían, a mí se me olvidaba. Entonces, las que seguían después de mí, se quedaban sin el chisme. Y entonces, días después, me venían a reclamar. Y decían, ¡Mari! ¿Por qué tú no dijiste que estaba pasando? Y yo, ¡ay, verdad! ¡Ay, perdón! Es que se me olvidó. Como decía Cheperito, se me chispoteó. Y de verdad que se me olvidaba. Y me reclamaban y todo. Bueno, hasta el punto, hasta el punto que ya después me sacaron del grupo. Ya el chisme no pasaba por mí. Y ahí iba a dar la vuelta y se iba por otro lado. ¿Por qué se me olvidaba? Y se me olvida. Es que es una cosa que no sé. A ver, ¿cómo les explico? Como que yo estoy en mi propio mundo, mis propias cosas. Y, ok, está bien, vienes con un chisme. Yo te escucho. Ah, sí, ya. Ok, ya. Pero no, no es una cosa que yo les dé prioridad. ¿Me entienden? Entonces, mi trabajo, ese era el problema que yo siempre tenía. Y mis compañeras se enojaban y me peleaban. A mí lo que me daba era risa. Porque, caballero, ustedes saben lo que es reclamarme, porque yo no seguía el chisme. Caballero, se me olvidó. Se me olvidó. Otra metida es que yo metía la pata. Caballero, de verdad. Yo ahora que yo me acuerdo, lo que me da es risa. Ustedes tengan cuidado. Tengan cuidado. Aprendan de aquí. Aprendan. Miren, una vez. Porque es que yo era bastante despistada. Vamos a decir la verdad. Yo bien despistadota. Y yo tenía un compañero de trabajo. Él muy educado, ¿verdad? Muy nice. Muy trabajador. Muy responsable. Vaya, tremenda persona. Y entonces, un día, él le llegó un arreglo muy lindo. Le enviaron un arreglo. Era su cumpleaños. Y le llegó un arreglo bien bonito. A mí me encantó ese arreglo. Era bien original. Y yo camino hacia donde estaba. Él le digo, ¡Ay, qué lindo tu arreglo! Claro, de paso, le dije, ¡Feliz cumpleaños! Y él, ¡Ay, gracias, Mari! Que no sé qué. Digo, ¡Ay, qué lindo! Pero mira, eso es un detalle muy lindo de tu novia. Tú sabes que te mande ese arreglo tan hermoso. ¡Disfrútalo! Se ve que tu novia te quiere mucho. Y él, ¡Sí, sí, 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 sí! Él ni sí ni no, ¿verdad? Y yo, bueno. Ok, bueno, feliz cumpleaños. Que te la pases bien. Seguí caminando. Allá al rato, largo, ya le digo a una compañera de trabajo, ¿Viste el arreglo tan lindo que le mandaron a fulano? Le digo, la verdad que a la novia le debe haber costado un dineral, porque sí se miraba un arreglo fino, cualquier cosa. Y ella me mira así como extrañada y me dice, ¡Novia! Mira, chíganme acá en qué mundo tú vives. Y yo, ¿Qué dije? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, no es novia, es novio. Yo, ¿Ah, qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dice, sí. Es más, no es ni novio. Es su marido. Tienen años juntos. Y yo, ¡Oh! ¡Oh! ¡My goodness! ¡My goodness! ¡My goodness! Con razón, él, no me decía nada, solo una risita. Y yo, ¡Wow! Y yo, no me diga eso, chica. ¿Cómo que? Pero él no parece que sea homosexual. Y dice, ¿Qué? Hay que parecerlo para hacerlo. Y yo, bueno, no sé, tú sabes, por lo general, dice, no, no. Porque de verdad que él es muy correcto, tú sabes, no tenía ni voz afeminada, ni ademanes afeminados, nada normalito, normalito. Y viene esta muchacha y me dice, no, él es homosexual. Él tiene su marido hace años y no sé qué, no sé cuál. Y yo, ¡Oh! ¡My goodness! ¡Qué metí de pata! Yo ni enterada, ni enterada. A mí si ella no me lo dice, yo sigo creyendo que fue la novia. Por eso uno debe tener cuidado porque, caballero, la verdad que, vaya, a mí se me fue la musa. Es que, yo no sé, uno en la juventud como que es así como muy alocado, como no sé, como que uno no piensa, como que uno suelta así las cosas. Y no, señores, uno tiene que pensarla dos veces mínimo y ser un poco observador porque, bueno, por lo menos con lo que me pasó, tú sabes, yo me quedé callada. Yo no dije más nada ni toqué el tema porque, ay, qué pena, tú sabes, lo puse a él en una situación, bueno, salimos bien todo el mundo, pero yo he ido aprendiendo a base de piñazos y de pasar una que otra vergüenza en tranquila, quieta, tranquila, quieta. Eso no es por ahí, tú mira, observa y caes en la boca. Pero no, hubo un tiempo que sí era bien, no sé, lo decía. Y no lo decía con maldad ni con malicia ni quería hacer, no, nada, simplemente lo soltaba y ya, pero sin pensar que la otra persona, tú sabes, la estaba haciendo sentir mal, sin yo ni darme cuenta siquiera, nada de nada, pero bueno. Señores, ya estoy trabajando, son las siete y ocho. El frito está rico, sabroso, esperando en Dios que tengamos un buen día. Todos, todos, toditos, todos. Así que nada, disfrutar este día que Dios nos da con mucho amor. Y señores, y siendo precavidos, y siendo, ustedes saben, tranquilito, tranquilito. Tranquilidad viene de Blanca.